Miguel Villa es profesional en pedagogía de la Universidad de Chile, especialista en demografía del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE, del cual fue director y actualmente es visitante. Máster y candidato a PhD en geografía de la Universidad de Minnesota, estudió economía urbana y regional en la Universidad Erasmus de Rotterdam, Holanda. Se ha dedicado durante muchos años a investigar aspectos relacionados con las migraciones internas e internacionales, con el envejecimiento y con la integración de variables demográficas en programas y políticas sociales. Ha sido y es profesor visitante en el campo de la demografía en diversas universidades del mundo, así como autor y coautor de múltiples publicaciones sobre el tema poblacional y migratorio. Bienvenidos. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer a las instituciones organizadoras y especialmente al grupo organizador por la invitación a participar en esta importante actividad, especialmente a Elisa, que no dejó de pelo de lado con tal de asegurar que viniese acá. Ahora no sé si vale la pena, pero en fin. En todo caso, para mí se vale mucho la pena el placer de compartir con José Olinto esta mesa. Me gustaría hacer tres observaciones generales antes de presentar muy rápidamente algunas láminas. Primero, como pude desprenderse de la exposición de José Olinto, nosotros no vamos a hablar de longevidad. Ahora, a través de la historia humana, siempre ha habido longevos. No sabemos si algunos son legendarios, el caso Matusalén, por ejemplo, pero el hecho concreto es que siempre ha habido longevos. Si no, vamos a hablar de envejecimiento, envejecimiento de la población. Ahora, esto puede también aparecer como un concepto un poco extraño. Y claro, tiene elementos de abstracción. No hablamos de envejecimiento de la población cuando toda esta se convierte en vieja. ¿Cómo sería esa cosa? Sería terrible, ¿no? El punto es básicamente que, por lo común, nosotros operamos a la base de este modelo gráfico que usaba José Olinto Rueda, que es la pirámide de población. Bueno, toda vez que en la pirámide se produce un engrosamiento de la cúspide, implica naturalmente que la proporción de personas de edades mayores ha aumentado. Eso ya es un indicio claro de envejecimiento. Envejecimiento por la cúspide. Pero el proceso, tal como ha ocurrido en el caso de América Latina, con mucha fuerza, y Colombia no es una excepción a aquello, se ha activado fundamentalmente por la base de la pirámide. Es decir, ha aumentado el peso de los adultos mayores, a raíz de que se contrae esta base de la pirámide, como muy bien señalaba Olinto cuando se refiría a las proporciones de menores de 15 años. Ahora, el envejecimiento es un asunto que, bueno, lo dijo el doctor Walper con muchísimo más propiedad que la que podría tener yo, es un asunto que nos acompaña prácticamente desde el nacimiento. Desde el momento mismo que nacimos, en el momento de nacer, la única certidumbre que tenemos y nos acompaña a toda nuestra existencia es que vamos a morir. Pero la otra certidumbre que tenemos es que en el camino a aquello que es la muerte, naturalmente vamos a ir en envejecimiento. No quiero aquí caer, por ejemplo, en una observación tan terrible, digamos, como la que se deduce de lo que señala, oye, cuando se pregunta, bueno, ¿por qué vivimos? No me atrevería a decir que vivimos para morir. Quizás entre el nacer y el morir, que es el transcurso de la vida, algún sentido tiene nuestra presencia en esta tierra. La duración de la vida, en todo caso, como lo señalaba el doctor Walper, es algo que realmente maravilla a los científicos. A lo largo de toda su existencia, los seres humanos normalmente han alcanzado entre los 28 años y los 45 años. Es muy grueso, la línea gruesa de la historia, ¿no es cierto? Ese movimiento de larga duración, como decía Brodel, ¿no es cierto? Es justamente lo que está mostrando un hecho muy claro, que sucede en casi todas las especies zoológicas, ¿no es cierto? Existimos hasta que terminamos nuestra capacidad de reproducirnos. Bueno, en el caso del ser humano, uno podría decir que probablemente ha sido diseñado para durar unos 40, 45 años. Y todo aquello adicional que se le pida, a lo mejor es un exceso. Pero el hecho concreto es que lo hemos ido logrando. Y lo consideramos un triunfo, es un triunfo a la humanidad. Es la aplicación de la investigación, del conocimiento científico, a los elementos técnicos que contribuyen justamente a extender nuestra existencia. La gran pregunta es, bueno, ¿y tiene sentido esa existencia si uno se va a ver afectado por una cantidad de elementos? Bueno, de la misma posición del doctor Walper se infiere que no es tanto la consideración de naturaleza estrictamente biológica, ¿no es cierto?, o orgánica, sino fundamentalmente el contexto social, económico y cultural en el que se envuelve este envejecimiento. Ahora, la novedad de este envejecimiento viene acompañada de otro elemento, su globalización. Conversábamos con algunos colegas como, cuando se realizó la Asamblea Mundial de Envejecimiento de la Primera en Viena, el año 82, nos tocó preparar un informe sobre la situación del envejecimiento en América Latina. Y muchos de nuestros colegas en la CEPAL me miraban así como si yo fuese un personaje extraño, porque ¿cómo que está hablando de envejecimiento en América Latina? Si todo el mundo está preocupado de la llamada explosión demográfica todavía. Bueno, así como en la vida humana, el tiempo cuenta. Y el tiempo va mostrando que aquello que se estaba señalando, pues, no tenía su cierto fundamento. Eso más allá del hecho de que para los demógrafos se le estudia el envejecimiento cuando estudia una especie de hobby en sí, porque permite manejar prácticamente todas las relaciones, todas las funciones demográficas. Tercer punto. Segundo punto. Durkheim, se dice, estimó en un momento dado que la demografía era el destino. El sino. Casi como que si la demografía nos, de alguna manera, señalase la ruta de la evolución, no sólo de la población, sino que de todas las condiciones que están asociadas a la presencia humana, económica, social, cultural, política, etc. En el tricto rigor, no es así. Como muy bien señalara José Olinto, la demografía coloca condiciones. Y son condiciones a veces muy complejas, pero que tienen que ser asumidas. La población, a diferencia de lo que sostuvo Maldus, no puede ser entendida como una variable independiente. Es una variable dependiente, esencialmente dependiente, de las condiciones del contexto económico y social en que existe. Por lo tanto, si esas condiciones del contexto económico y social se van transformando, van a permitir que una cantidad de elementos que han sido señalados como el curso muy probable de los acontecimientos demográficos en el futuro puedan ajustarse. El sentido mismo de la política es ese. No podemos entender un sentido de la política que sea distinto al del ajuste continuo. Bien, una tercera observación es que, como ustedes pudieron apreciar en la exposición de José Olinto, normalmente nosotros manejamos un límite de edad, a partir de lo cual consideramos que se ha ingresado ya aquello que tan vagamente se denomina adultez mayor, los 60 años. Podemos discutirlo. Primero, no tiene por qué ser una cosa estable. Realmente este es un asunto histórico. La proporción de población que vivía 60 más años de edad en Colombia, por ejemplo, en 1870, ha sido pero absolutamente ínfima. No tenía ningún sentido decir que a esa edad comenzaba el envejecimiento. No había viejo, por lo tanto, en Colombia en aquel entonces. No, ciertamente en esa sociedad sí había personas de edad avanzada desde el punto de vista de la condición histórica en que aquello se presenta. Bueno, tenemos ciertas ataduras, ciertas convenciones que nos obligan a usar los 60 años. Así que, excusen nos por seguir con aquello. No es nuestra tosudez, sino que es fundamentalmente el hecho de tener que responder con algunos criterios para poder operar en términos genéricos. ¿Por qué el envejecimiento? También estuvo muy claramente indicado en la exposición de José Aliento. Porque detrás de él está el fenómeno de transición demográfica. Es decir, una verdad revolución demográfica que se produce. Y que comenzó en nuestros países con una disminución sostenida, secular, de la mortalidad. Muy probablemente por allí por los años 30 se produce una acentuación, una aceleración de esto. Y ciertamente mucho mayor todavía en la posguerra. ¿Qué contribuyó esto? Bueno, desde luego cambios institucionales. Los primeros sistemas regulares de atención de salud generalizada en los países de América Latina como responsabilidad del Estado, se establecen en los años 40, 50 en general. Segundo, algo que algunos cientistas sociales han denominado, a mi juicio, sin mucho rigor, la importación de la civilización. Esto no es otra cosa más que el hecho de que tuvo acceso América Latina a todo el producto de la revolución médico-sanitaria a costos muy bajos a esas alturas. Por lo tanto, fue posible una combinación, un paquete de acción que combinaba medidas de naturaleza preventiva con otras aplicaciones de costos relativamente bajos o con acciones de naturaleza interinstitucional o entre sectores del aparato público. Sin ir más lejos, el saneamiento ambiental es uno que podemos mencionar y que ha tenido un peso notable en la disminución de la mortalidad, particularmente en la componente infantil. Bueno, dicho esto, ¿cómo ocurre el proceso de envejecimiento? ¿Cómo se produce esta transición demográfica? Y aquí estamos comenzando a verlo, históricamente, en forma clásica, esta transición demográfica aparece acotada por el comportamiento de la tasa bruta de natalidad y de la tasa bruta de mortalidad. Esa es la expresión histórica. Y ustedes ven ahí la dispersión de los países en el periodo 2010-2015. Son estimaciones, pero las estimaciones más confiables que tenemos en este momento. Y advierten cómo se produce esta distribución en torno a ese punto rojo central. Ahora, hay cosas que empiezan a llamar la atención de inmediato, ¿verdad? Fíjense ustedes, Uruguay, tasa bruta de mortalidad altísima, ¿verdad? Está, incluso, con un valor ligeramente superior al de Haití. Bueno, normalmente suelo hacer el ejercicio con mis estudiantes y partir de una manera un tanto cínica y diciéndole, claro, lo que pasa es que los sistemas de atención de la salud de Uruguay son infinitamente más malos que lo que pueda tener Bolivia. En realidad, esto se debe a que la medida tasa bruta tiene ese nombre justamente porque es imperfecta. No mide con certeza el fenómeno en sí. El fenómeno es la fecundidad, el fenómeno reproductivo, en el caso de la fecundidad, y la mortalidad. No lo mide con certeza. Pero como quiera que sea, esta es la expresión original. Y ahí tenemos en los distintos cuadrantes la ubicación de los países. ¿Vamos a la siguiente, por favor? Acá tenemos unas medidas que no están afectadas por factores externos. O sea, medidas que son netas de los efectos, por ejemplo, de la edad o del sexo, en el caso de la fecundidad. Y son medidas tremendamente importantes, son medidas resumen, que están controlando justamente todos los efectos externos. Por un lado tenemos la tasa global de fecundidad, ya lo señaló José Olinto, dicho en términos muy simples, el número medio de hijos que una mujer tiene al final de su vida reproductiva. Y por otra parte, la esperanza de vida al nacer, que es una estimación del número probable de años que sobreviviría en promedio a la población, sujeta a las condiciones de mortalidad imperantes en un momento dado. Dicho también de manera muy simple. ¿Qué observamos acá? Bueno, claramente observamos que hay países donde el nivel de la fecundidad ha bajado extraordinariamente. Ya se ha ubicado por debajo de esa cifra un tanto mágica del 2.1. ¿Qué es ese 2.1? 2.1 hijos por mujer al final de su periodo reproductivo. Significa que por lo menos 1 de ese 2.1 corresponde a mujer. Luego significa que es lo mínimo para que la capacidad de reproducción sea sustituida, sea reemplazada. Cualquier valor que sea inferior a aquello, implica naturalmente que a mediano o largo plazo va a producirse una disminución de la población. Después, en cuanto a la esperanza de vida en nacer, también usérenme ustedes un grupo de países que han logrado llegar a niveles que son muy semejantes al promedio de los países desarrollados. Hay tres en particular que suelen ponerse siempre como elemento de referencia que son Costa Rica, Chile y Cuba. En el otro extremo de esta dispersión, tenemos aquellos países que están, no me gusta usar la palabra rezagado, pero que están en la condición de más alta fecundidad y de menor esperanza de vida en nacer, por lo tanto, de más alta mortalidad. Ahí tenemos Guatemala, que es un caso sorprendente, casi de regresión en la serie de indicadores económicos y sociales, no solo demográficos, Haití y Bolivia. Y luego, el conjunto de países de la región. Acá tenemos la forma en que va evolucionando la transición demográfica entre los países, es decir, cómo va disminuyendo este conjunto de indicadores, la tasa global de fecundidad y la esperanza de vida en nacer. Cómo van disminuyendo. Y ahí tenemos trayectorias que son bastante disímiles. Vean, por ejemplo, Argentina. Argentina parte en el quinquenio 50-55 de una fecundidad, pero ostensiblemente menor que la del resto de los países de América Latina y, por cierto, que el promedio mismo de América Latina que está indicada con la línea de sedimentos roja. ¿Qué pasa a continuación? Claro, aumenta la esperanza de vida, digamos, entre el 50-55, al 75-80, pero hay un ligero incremento de la fecundidad. ¿Por qué esta posición tan peculiar de la Argentina? Porque como muchas otras cosas, ¿no es cierto?, sabemos que la transición demográfica de la Argentina bajó a los barcos también. O sea, fue un elemento característico del comportamiento, no solamente reproductivo, sino el comportamiento cultural y social, de un componente muy importante de lo que va a constituir la población argentina, que son los inmigrantes, particularmente inmigrantes procedentes del sur de Europa. Bueno, la siguiente, por favor. Acá tenemos otras formas de evolución bastante, bastante diferentes, ¿verdad? Aquí vemos la pareja de hermanitos, ¿no es cierto?, de Chile y Cuba, en una evolución relativamente parecida, habiendo comenzado Chile en una posición de más alta mortalidad y de más alta fecundidad que Cuba. Cuba siempre tuvo una fecundidad relativamente baja, relativamente baja, entre el conjunto de América Latina, pero la seguía disminuyendo, como ustedes pueden apreciar, con bastante nitidez. No mucho después del valor del 75-80, porque ya estaba allí, virtualmente en el nivel de reemplazo. Pero ya tenemos dos países, cuando menos que 2010-2015, están con una fecundidad por debajo del nivel de reemplazo. Bueno, decíamos que lo que antecede a la baja fecundidad en la transición demográfica es la caída de la mortalidad. Ahora, el papel pionero en esta caída de la mortalidad corresponde al segmento infantil. ¿Por qué? Bueno, no sólo por las consideraciones casi humanitarias respecto a la infancia, sino también porque mucha de esta mal llamada inyección de la civilización correspondió a medidas, como decía, de bajo costo, pero dirigidas fundamentalmente a combatir los flagelos que atacaban a la infancia. Además, si uno se sitúa a ser menos de estos 50, que ve estos niveles muy altos de mortalidad en general, bueno, está asociado naturalmente a la mortalidad infantil, pero brutalmente elevada. En América Latina, como un todo, más de 170 niños de cada 1.000 recién nacidos morían antes de enterar el año de vida, el año 50. Y así, ustedes pueden apreciar que un componente muy importante de esta disminución generalizada de la mortalidad se debe fundamentalmente a la caída de la mortalidad infantil. Aquí, la pregunta es un tanto capciosa, no es que la muerte se vaya envejeciendo en sí, a lo mejor Salamago podría decirlo, sobre todo cuando no es la huelga de la muerte pequeña, sino que cuando se llama incluso a la muerte grande. Acá, en este caso, lo que tenemos es una mezcla, una mezcla del cambio en la estructura de la pobreza de la población, es decir, del envejecimiento, de los avances de naturaleza epidemiológica, es decir, cómo se van combatiendo determinado tipo de enfermedades, fundamentalmente la enfermedad de tipo infecto contagioso, y eso nos va dando entonces una modificación, ah, perdón, por lo tanto, cambia la estructura de las causas de muerte, y eso nos va dando una modificación en la importancia relativa del número total de muertes que se registran. Mientras al principio, digamos el caso de la Argentina, ustedes observan que apenas un 40% de las muertes en total correspondía a los mayores de 60 años, y uno dice, bueno, pero si ahí es donde la gente se va a morir, sí, correcto, pero el problema está en que la mortalidad era muy alta en el resto de las edades. Y después tenemos al año 2000-2005, como en realidad el total de muertes, digamos, de mayores de, la proporción de las muertes de mayores de 60 años está por arriba del 60%. Es un cambio sustancial. Ustedes lo observan en todos los países, pero con esta heterogeneidad que nos caracteriza. Esto sigue siendo exactamente lo mismo. Quizás aquí uno de los elementos más notables sea el inmenso aumento de la mortalidad, el peso relativo a la mortalidad en edades avanzadas en el caso cubano. Eso es simplemente el resultado de la notable disminución de la mortalidad en otras edades, en las edades menores. Aquí tenemos otros países. Bueno, a raíz, entonces, como decíamos en un principio, de la baja de la mortalidad infantil, primero, pero después, como veíamos en esta suerte de envejecimiento de la muerte, de la mortalidad general, tenemos que la esperanza de bien nacer se acrecienta con una celeridad extraordinaria. Ya lo decía José Linto, entre el año 50 y el momento actual, promedio los países de América Latina ganaron casi medio año de vida por cada año calendario. Eso es espectacular, realmente espectacular, y prácticamente no tiene precedentes. Entonces, ¿qué viene a continuación? Viene a continuación un poco el supuesto de que ya habiendo disminuido tanto como lo ha hecho la mortalidad, es decir, aumentando tanto como lo ha hecho la esperanza de bien nacer, es difícil que se produzcan cambios espectaculares. Sin embargo, sin embargo, y creo que José Linto va a estar de acuerdo conmigo, aquí tenemos una vieja disputa sobre la posibilidad de seguir extendiendo la vida. Hay una tendencia conservadora a imaginar que no, que esto de hablar de los 80, 85 años de esperanza de bien nacer es casi como un límite existente. Hace algunos años, con Jean-Marie Rouman, seguramente muy amigo del doctor Warper, tuvimos oportunidad de escuchar que las condiciones técnicas están dadas como para que en este momento 120 años de vida sea una esperanza al nacer perfectamente factible. Ahora, que eso ocurra o no, depende naturalmente de las condiciones económicas y sociales existentes de los países como para que ese progreso técnico pueda ponerse en práctica. Y en práctica, no para un segmento pequeño que probablemente ya está beneficiándose de aquello, sino para la masa general de la población. Bueno, no solamente aumenta la esperanza de bien nacer, también tenemos un aumento de la esperanza de vida a contar de los 60 años de edad. Esta es quizás la mejor expresión de esta idea de la prolongación de la vida. O mejor dicho, de cómo estamos, usando el lenguaje futbolista, ¿no es cierto?, pateando la muerte hacia adelante. Bueno, y eso se puede observar en los distintos países. Pero hay otra cosa más que se observa. Algo que es sistemático. Y eso que es sistemático es justamente la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Por qué es esto? Hay muchas hipótesis al respecto. La última que tuve oportunidad de leer, un artículo muy interesante de Nature, es que probablemente las hormonas masculinas tienen un componente de toxicidad tal que contribuye a la más rápida extensión de los hombres y de las mujeres. De otro lado, hay un viejo debate en el sentido de que la estructura cromosómica de los hombres es absolutamente imperfecta y que por lo tanto ya no... en algún momento probablemente el sexo masculino desaparezca. No, no se preocupe, no va a ser tan pronto. En todo caso, nadie se ha lanzado a postular de que se vaya a hacer en forma inmediata. Ahí tenemos en los distintos países cómo esta cosa es sistemática. Ciertamente a más... Eso es lo que hemos podido observar en general, en general, que cuanto más alta la esperanza de vida en nuestra región, tanto mayor la esperanza de la esperanza entre mujeres y hombres. Pero eso es en nuestra región, no en todas partes. También se observa en el sur de Europa, no en el norte ni en el occidente de Europa. Bueno, esto es lo que está mostrando justamente también el punto de quizás la transformación más notable, quizás la transformación social o sociocultural más notable que ha tenido América Latina. como en cuestión de 50 años, el número de hijos tenidos por las mujeres disminuye, no la mitad, sino que casi a un tercio en algunos casos. Y esto naturalmente exige de parte de quienes tienen los hijos, que no son solamente las mujeres, una capacidad decisoria muy importante. No imputemos esa responsabilidad a elementos puramente auxiliares, coadyuvantes, como la anticoncepción. Evidentemente no esas son las responsables. La decisión sobre los niveles reproductivos viene por otro lado, no por el lado en que operan los anticonceptivos. La siguiente, por favor. Bueno, el resultado de toda esta transición demográfica naturalmente es cómo el ritmo del crecimiento de la población va disminuyendo. La tendencia hacia el final sería a disminución de la población. Ahora, bien. Aquí cerramos esto, 2045, 2050, no nos hemos lanzado al 2100. Y lo hacemos todavía con las proyecciones vigentes que contienen lo que me he atrevido a denominar una gran estupidez burocrática. ¿Por qué? Porque a falta, no es que a falta de pan sean buenas las tortas, como dijo aquella... A falta de hipótesis, de hipótesis, que sólo la investigación social puede ir generando, bueno, se alimentó un modelo con algunos datos, y por lo tanto no podía, sí, literalmente, no podía la fecundidad de manera sostenida bajar más allá de 1,85 hijos por mujer. Ya, un valor, pero realmente sacrosanto que quedó inserto en las proyecciones que sistemáticamente nos obligaban a preparar. Por tanto, yo me atrevería a decir, ojo, dado este supuesto tan discutible, vamos a imaginar 40 años con una fecundidad que nos baje de aquello, en circunstancia que ya tenemos casos donde están por debajo. Bueno, en ausencia, digamos, de esto, pensemos que hasta el 2025, 2030, digamos, de todas maneras, la tendencia probablemente no va a sufrir mayores modificaciones. Pero la gran pregunta es, ¿y hasta cuándo va a seguir disloyendo la fecundidad? Bueno, uno diría, ¿y qué pasa con la Europa más profundamente católica? El sur de Europa, Polonia, hasta el propio Irlanda, los niveles más bajos de fecundidad están en esos países. El mapa de Europa, el mapa reproductivo de Europa, cambió totalmente entre los años 70 y la actualidad. Por lo tanto, si nuestros países pudiesen seguir ese tipo de comportamiento, bueno, sería, pero, ojo, tampoco se trata de esta simplicidad, de estar tomando y copiando modelos. De lo que se trata es, bueno, ¿qué va a pasar con las decisiones en este ámbito? Bueno, ya José Lindo mencionaba, el hecho de que en la encuesta se advierte que las mujeres no quieren tener más de un determinado número de hijos. ¿Pero por qué? ¿Es porque son egoístas? Aficientemente no, nadie le cabía la cabeza a aquello. Es porque las mujeres al fin descubrieron que tenían titularidad para ser personas, y que por lo tanto podían decidir sobre su propia existencia y respecto de aquello que significaba la reproducción. En otros términos, hay un costo en la reproducción que hasta ahora ha sido asumido casi exclusivamente por las mujeres. Bueno, en la medida en que ese costo se empiece a compartir de manera más digitativa con los hombres, es muy probable que la fecundidad no siga disminuyendo en la manera que está ocurriendo. Algún indicio en ese sentido tal vez lo proporcionan los países nórdicos. Ha habido mayor preocupación por una participación más alta de las mujeres en la actividad productiva, por un lado, y por otro, obviamente, el hecho de que la crianza no ha responsabilidad exclusiva a las mujeres, como no debe ser, por supuesto. Aquí tenemos lo que señalaba José Olinto. Vean la pirámide. Es sistemático en todas partes. Claro, en casos como el de Chile, por ejemplo, se acentúa por la rapidez de la disminución de la fecundidad. La siguiente. Y ahí ven, ¿cómo que estamos hablando de pirámides? Ya en el año 2025 son muy raras como pirámides, esto parecen hongos de repente o algo por el estilo. La siguiente. Ya, yo no sé qué dirían los faraones, pero no les gustaría este tipo de pirámides, sin duda, cura. La siguiente. Bien, y aquí tenemos cómo América del Sur va a avanzar muy rápidamente a este envejecimiento acentuado. Las actuales generaciones van a llegar mucho más completas a la edad adulta mayor. La muerte no va a estar interviniendo en la forma en que lo hizo en el pasado. Y ahí ven ustedes la distribución, cómo se va generalizando. Es muy interesante lo que ocurre, por ejemplo, con los casos de Brasil y Chile, que son los que acentúan más este envejecimiento. En Argentina, que evidentemente parte con un nivel de envejecimiento en el año 75, junto con Uruguay, más alto que en el resto de América del Sur. En cambio, esta situación se va reteniendo porque efectivamente la fecundidad en la Argentina no ha llegado todavía al nivel de reemplazo. Está algo por encima. No sabemos si va a ocurrir esta disminución posteriormente. Siguiente. Bueno, ahí tenemos el resto de América Latina. Nuevamente tenemos casos como México, Cuba. Cuba, desde luego, que es el caso más notable de envejecimiento. Ya en este momento, Cuba, para usar un poco el lenguaje de José Aliento, en Cuba en este momento son mucho más frecuentes los abuelos que los nietos o las nietas. Deja de ser espantosos esos nietos o nietas que concitan en el amor, ¿no es cierto?, de todas estas generaciones anteriores. La pirámide invertida. ¿Verdad? La pirámide invertida. Más numerosos los más viejos y mucho menos numerosos los más pequeñitos. Siguiente. Aquí lo que tenemos es un juego simplemente para mostrar eso que se puede mentir fácilmente con la estadística, ¿no es cierto? Tenemos los números absolutos de las personas de 60 y más años de edad, pero también la incidencia relativa. Inmediato llama la atención, ¿no es cierto?, por el tema de los números Brasil. Claro, por supuesto, ¿cómo no va a llamar la atención? Imagínense, se estima que al 2050 Brasil tendría 64 millones de habitantes con 60 y más años de edad. Una cosa tremenda, ¿verdad? Impresionante. Ya, la siguiente. Bueno, ahí tenemos Colombia, que está muy en la línea con lo que señalaba José Lindo, hay una pequeña diferencia porque estoy trabajando justamente con la proyección que yo señalaba. Ahora, Cuba parte desde niveles mucho más altos en términos relativos que el resto de los países de la región. y el que se envejece menos es Guatemala. Ahora, ojo, eso no es sencillo ni bueno ni malo, no existe esa clasificación dicotómica en el caso del envejecimiento, ¿no es cierto? No, regresivamente reflejando la realidad económica y social del país, que impide que las personas de la avanzada sean más frecuentes de lo que son. Acá lo que tenemos es una referencia a un modelo puramente hipotético, el llamado bono demográfico y dividendo demográfico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que disminuye el peso relativo de los dependientes respecto de quienes están en la actividad económica. Pero es puramente hipotético porque en realidad no tenemos efectivamente quienes están en la actividad económica ni quienes son realmente dependientes. Lo que tenemos es un corte por edad. Entonces, ¿qué es lo que observamos? En el conjunto de América Latina, lo que vamos a tener es un incremento muy importante, pero muy importante de la población de 10 a 59 años que son teóricamente los que están en la actividad económica hasta aproximadamente el año 2020. Y luego, ustedes ven, empieza esto a planarse y también como lo decía José Lindo, empieza a disminuir aquí. ¿Qué pasa mientras tanto con los índices de dependencia? Fíjense que los niños ya en este momento en el conjunto de la región están disminuyendo su peso relativo. Por lo tanto, disminuye la dependencia de la ventana por ellos. Y todavía no aumenta lo suficiente la dependencia relativa a los de Cente y Paz. En este lapso, y ahí está la cosa más hipotética todavía del monodemográfico, los países podrían aprovechar la oportunidad, esta ventana de oportunidad para invertir, por ejemplo, en la educación, mejorar la calidad de la educación, para generar puestos de trabajo, para elevar la productividad asociada justamente a la mayor capacitación. Pero estos son más o menos como los característicos ejercicios Cetris Paribus de los análisis económicos más convencionales. La ciencia económica no deja de tener sus poros. Aquí lo que tenemos es cuál es el momento en que ese llamado bono demográfico se acaba para países. es decir, cuando el índice de dependencia dado por la suma de los menores y los mayores empieza a crecer nuevamente y a crecer de una forma importante. Ya lo pueden apreciar, ya en Chile el 2012 evidentemente, perdón, en Cuba el 2012 evidentemente, ya ahora mismo en este momento prácticamente en Cuba tenemos una situación en que este monodemográfico ya no existe. En Uruguay, Chile y Brasil entre 2022 y 2023 y luego otros países están puestos como ejemplo. Argentina por ejemplo está un poco más tarde justamente por lo que decíamos anteriormente. La siguiente pero aquí lo que tenemos es estas pequeñas amebas, ¿no? Estas son las formas en que se va concentrando el envejecimiento en los respectivos países. En este caso lo hemos medido como la relación entre los mayores de 60 años y los menores de 15 que también es una relación que usó José Lento en su posición. Ahí vamos, no nos llama la atención, Cuba, ¿no? ¿Cierto? Como un islote solitario. Y luego un conjunto formado por Uruguay, Argentina, Chile. Después otro conjunto que son los países donde el envejecimiento claramente es mucho más reducido y donde la fecundidad es muchísimo mayor. Y por último el conjunto del total de América Latina prácticamente ahí están México y Brasil que lo definen todo prácticamente en el promedio regional. Bueno, vean cómo esto se desarma cuando uno transita 20 años, dos, dos décadas. En dos décadas cambia completamente la fisonomía. Y aquí lo que tenemos es, ojo, no solamente hay un envejecimiento en sentido genérico. Efectivamente, desde hace ya bastante tiempo el grupo de personas de 60 y más están creciendo más rápido que todo el resto de la población. Pero en este momento los de 75 y más están creciendo más rápido que el total de 60 y más. ¿Y esto por qué? Porque están ya empezando a sentirse los efectos del impacto de la antigua explosión demográfica, ¿verdad? Es decir, son las generaciones que tuvieron una enorme expansión en los años 40 y 50 que ya están empezando naturalmente o ya hace algún tiempo ya empezaron a figurar. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, y aquí lo tenemos en el año 2030. O sea, ahí lo que dice es que naturalmente no solamente hay un tema de envejecimiento sino que hay un envejecimiento de los propios viejos. Y por último, parece que este está la que viene. Bueno, todavía no. A predominio femenino. Entonces, predominio femenino en la vejez. Pero predominio femenino en la vejez es una cosa generalizada justamente por el tema que señalábamos de la mayor esperanza de vida a las mujeres. Pero tiene otra cosa más, la soledad. Y la soledad no lo estoy pensando con un criterio machista, la falta del hombre, con la mujer, no es eso. Es simplemente el significado que nos podrás dar después sobre la soledad como elemento existencial. Predomino urbano, pero en algunos países hay mayoría relativa en los ámbitos rurales. ¿Qué quiere decir esto? Primero, fíjese que este es un rasgo, este último rasgo es característico de los países andinos. ¿Será porque son los países andinos muy especiales? ¿Será por la cordillada? Evidentemente no es eso. Son ciertas condiciones como por ejemplo la tenencia de la tierra de titularidad esencialmente masculina. Y segundo, muy ligado con la anterior, la fortísima e histórica migración femenina de las áreas rurales a las urbanas. Entonces, esto da lugar a que en el campo en muchos países, el caso otra vez más notable en el grupo sea el de Chile, en muchos países estén esos pobres viejos solos abandonados en áreas rurales y desconectados del mundo como quiera que sea un poco curraquillo. Y por último, ahí está. Ojo, no solamente hay heterogeneidad al envejecimiento entre los países de la región, no solamente hay heterogeneidad al envejecimiento entre las grandes unidades administrativas de la región, entre los departamentos de Colombia, no, también hay, y por razones muy distintas de las demográficas, una distinta distribución territorial de los viejos en las grandes ciudades. ¿Por qué los viejos están donde están? ¿Por qué esa acumulación de viejas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Es porque ellas quisieron irse a vivir allí? ¿O es porque no les queda otra opción realmente? esta es una muestra además del patrón tremendo de segregación no solamente etario sino que también social de estas grandes ciudades. Y concluyo diciendo, bueno, repercusiones, hay muchas y aquí sí que concluyo, hay muchas. Desde luego uno podría ponerse apocalíptico, ¿no es cierto? No, no quiero decir eso, no creo que el envejecimiento venga arriba de uno de los jinetes, no, de ninguna manera. Lo que quiero decir es que evidentemente hay costos mucho más altos que los actuales en términos de algunos elementos. Desde luego en términos de pensiones, o sea, de aquello que suele denominarse previsión o seguridad social. Ahora, que haya costos más altos no significa que eso vaya a disminuir si se privatiza el sistema. Privatizar el sistema es simplemente convertirlo en un negocio, no es otra cosa. La experiencia de Chile en ese sentido es decidora. Después de todo, cuando el presidente Piñera visitó Alemania, además de alguna otra barra basada, habló del modelo chileno y la canciller Merkel le respondió sí, pero nosotros no aceptamos el modelo chileno. ¿Cuál modelo chileno? El de seguridad social de las administradoras de fondos de pensiones, que están, sin embargo, en países como Paraguay, como El Salvador, donde no existe ninguna otra forma de seguridad social. Entonces, bueno, ojo, costos, pero cuidado con los costos, cómo se manejan. Salud, uno podría decir prácticamente lo mismo en materia de salud. Las formas de atención, de cuidado, que requieren ciertamente de un apoyo muy importante, porque incluso, entre otras cosas, esa inversión puede ayudar a disminuir una cantidad de costos, como los de salud. Eso está claro. La adecuación de los espacios, los temas de incentivación educativa, cultural, etcétera, son todos, pero correcto, no son estas las únicas reproducciones. Hay reproducciones sociales también del envejecimiento. ¿Qué significa vivir uno para arriba de puros viejos? Pero también podemos plantearnos una pregunta que puede ser terrible, ¿no es cierto? ¿Qué significa la vuelta a una gerontografía política? Muchas gracias. 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 Gracias.